Analizando el hecho de la situación, tú debes de tener más precaución Quería comer carnecita de paloma y le dieron carne de reón Analizando el hecho de la situación, tú debes de tener más precaución Adam pensó que había conquistado a Eva y no, pues la fruta se cambió Analizando el hecho de la situación, tú debes de tener más precaución Ay, canallón, 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 ¿cómo te canallón? Tú querías la tirita y ve que es un tiburón ¡Vamos! Si te jodas mi hermano, es porque tú quieres Porque quieras en la calle, no les da como nieve Que bien, se enteraron en el barrio Y se formó el que dirán Y al sujeto Luis III, los doctores no curaron Su terrible enfermedad Y que lo cambiaron ¡No, se olviden de seguir降pmuera!